¿Qué tal familia, amigos? De nuevo juntos en otro programa de Entre Música y Palabras. Lo que están observando en este momento es el cubo de Medatron. Contiene cada forma existente en el universo. Estas formas son los básicos componentes de la materia física. El filósofo Platón lo vinculó al mundo espiritual y los elementos físicos en la Tierra. Estas formas aparecen en toda la creación. El cubo representa en cómo el Creador diseñó los cuerpos y el alma. Esta figura geométrica también nos ayuda a comprender la armonía y el equilibrio en la naturaleza. Sólo puede utilizar como un foco visual para conectar con Arcángel Meratron. Para la concentración, meditaciones que promueven la paz y el equilibrio. El cubo también puede ser utilizado para limpiar las energías más bajas. Y puede ayudar a trabajar con energías universales para la curación, el entendimiento y la enseñanza. Este símbolo es una herramienta ideal para la transformación personal y para conectar con el infinito. Hoy Metatron se hace presente a través de su creación, el cubo de Metatron, para que sienta su presencia en vuestro corazón. A través de este programa, dedicado a todos ustedes. Hoy comenzamos tal vez de una manera diferente. Mi intención es acercar a ustedes temas que los alejen un poco del bombardeo diario de noticias que debilitan nuestras energías y valores internos, impidiendo nuestro libre desenvolvimiento en nuestro diario vivir. A continuación, me gustaría hacer un alto, hagamos algo diferente. Muy lentamente, cierra tus ojos. Escuchen. Imagínense en este instante, en un hermoso valle. El verdor de los árboles resplandecen a través del sol. Los pájaros revolotean y cantan a vuestro alrededor. El viento los acaricia suavemente. El panorama se torna en algo absolutamente sublime. El cielo, los árboles, la naturaleza, en toda su magnitud, se unen para darnos a entender lo que somos y lo que hemos dejado atrás muy olvidado. Seres de un potencial ilimitado. Seres felices. El tiempo no existe al estar en contacto con tu divinidad interna. Solo existe el tiempo para amar y ser amado. Somos la semilla de paz que se extiende y se reproduce en un simple, en una simple flor. Pero con un perfume que endulza nuestra vida. Momento a momento. Esto es un reencuentro con la magia y el milagro de nuestra creación. Y en este conglomerado de ondas positivas que nos invita a disfrutar entre música y palabras, hablaremos de temas que nos eleven para que nos alejen de la confusión, del miedo y los conflictos y acercarnos más al entendimiento que nos brinda el idioma. La lengua del alma. Hay un antiguo proverbio que dice cuando el estudiante está preparado, el maestro aparece. Lois Haye, autora del libro El poder está dentro de ti, expresa en un pasaje su intención, su trabajo hacia la humanidad. Estamos en medio de un enorme cambio individual y mundial. Pienso que todos los que vivimos en esta época hemos escogido estar aquí para contribuir a este cambio, para promoverlo y transformar el mundo desde el antiguo estilo de vida a una existencia más amorosa y pacífica. Deseo contribuir a crear un mundo en donde estemos a salvo para amarnos mutuamente con confianza, donde podamos expresarnos tal como somos y ser amados y aceptados por la gente que nos rodea sin juicios, críticas ni prejuicios. El amor a nosotros mismos es el regalo más importante que podemos ofrecernos porque cuando esto sucede no nos hacemos daño y tampoco se lo hacemos a nadie. Si hubiera paz interior no habría guerras ni delincuentes ni terroristas ni personas sin hogar no habría enfermedades ni virus ni cáncer ni pobreza ni hambre por lo tanto esta es mi receta para la paz mundial que haya paz interior comprensión entendimiento perdón y por encima de todo amor dentro nuestro tenemos el poder y las cualidades para efectuar estos cambios permite que esta virtud propia de tu ser sea lo que contribuya a la curación de nuestro planeta y antes de cerrar amigos familia quisiera dejarles un pequeño mensaje para que puedan utilizarlos en la mañana cuando se levantan y en la noche antes de irse a dormir es una frase muy especial de protección para cada uno de ustedes coloco una esfera sagrada de protección blanca alrededor de mi mente mi cuerpo y mi alma esta luz blanca me protege y se eleva como un escudo a mi alrededor en mi cuerpo en mi mente y en mi alma nada puede penetrarte soy amado soy amada y estoy protegida protegida se los repito para que lo recuerden o lo escriban coloco una esfera sagrada de protección blanca alrededor de mi mente mi cuerpo y mi alma esta luz blanca me protege y se eleva como un escudo a mi alrededor en mi cuerpo en mi mente y en mi alma nada puede penetrarte soy amado soy amada y estoy protegida protegida entre música y palabras una vez más trayéndote motivos para sentirte bien los quiero hasta siempre que la paz me 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 me